¡Hey! Buenas a todos chicos y chicas, seguimos con One Piece Unlimited World Red y vamos a... después de haber ganado a... haber terminado capítulo 1 en Pug Hazard Habilidad, perfecto, supongo que podré utilizarla, esto es todo lo que tengo, ¿verdad? Perfecto Acción... Obtiene salí en cuanto huir a fiesta, Choker de Grand Ramón disponible, perfecto Voy a acabar con esto, Rayo Radical de Franky, disponible, perfecto, también Aumenta el ataque al 6%, el duke... A esta aumenta el 6%, vale, aprende a usar el Choker de Grand Ramón Bueno, estoy equipando esto al zorro, ¿eh? Aumenta el ataque al 6% y aprende a usar el rayo y aumenta la vida ¿La vida o la resistencia ahora? Así que... Bueno, perfecto, vamos a empezar el siguiente capítulo ¡Uy! Continuará Rollo como en la serie cuando acaba Guardar... Sí, vamos a guardar Cargando... Vaya rollo esto La pasada Parece que todavía no han venido por aquí Y ese saludo Bueno, de momento tenemos al zorro de a Sarky, espero también poder llevarlos La masada Sonido Como tú Que tal ¿Y qué es lo que hay? Especamos que tú, por eso, tienes respiraciones de construcción para la ciudad Vaya promedio ¿Habr, tu? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ven a nuevas tierras y busca a tus amigos, vale, la nueva tierra donde están, uy, estos son los grandes que son, hay cosas raras, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El menú de... Equipar palabra personalización Persistencia rayo... A ver, aumenta Los concerosos Descubra la camisa El menú de... El menú de... El menú de... El menú de... ¡Gracias! 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 Y depende de la palabra, ocupa 1 o ocupa 2 Vale, vale, esto supongo que va subiendo nivel y tenemos más hueco Seguimos con Luffy ¡Gracias! 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 Ahora luego podremos salir de la zona Pues vamos a... A ver, no voy a poner. Jugador El luce El error de segundo Del primer CPU Tranquilo, pero ¿Y con este equipo? Vamos a repartir estopa Pues siguiente isla Me gustaba más el sistema De los juegos de la Wii Pero bueno De momento Vamos a seguir Esto parece más una aventura Interestilo Y si es desierto Es cocodrall seguro Cocodrall seguro Me encanta Me conoce pues Que bueno Mira cocodrilo Ah, aquí lo tenemos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, ¿verdad? ¿Por qué es lo que me parece? ¡Aquí se lo hacía, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿Puedo decirlo? ¡Puedo ir a la verdad! ¡Puedo ir a la verdad! ¡Oh, eso es lo que pasa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tengo que hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gatura! Tengo que tener que quitar a quien todavía... No hay agua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!